Según la Fiscalía, entre septiembre y octubre del año pasado, la pareja conformada por Alejandro Vidal y Jocelyn Salazar organizaron la compra de 7,5 kilos de marihuana en Río Gallegos, la cual ingresaron por un paso no habilitado. Contrataron los servicios de José Bravo, quien fue a buscar a Vidal en un automóvil, trasladándolo de retorno a Punta Arenas. En Conaiken eran esperados por personal del OS7 de Carabineros, quienes detuvieron a los imputados, que intentaron darse a la fuga. Mientras tanto, en la población loteo del mar fue aprendida Jocelyn Salazar. Al cerrar su investigación, el fiscal Oliver Ramsey pidió duras sanciones penales contra los detenidos. Lo especial de este caso es que los 13 imputados tienen condena a tener por delito de la misma especie. Si es microtráfico, es decir, o estoy abusando por tráfico, se entiende que la reiniciación o la reincidencia se refiere a bienes que afectan al mismo bien jurídico, a la salud pública, que es el caso del microtráfico. Se presentó la acusación, se dejaron las copias, esperamos que se fije el juicio para octubre y noviembre. Vidal y Salazar también enfrentan cargos por mantener armas en forma ilegal. Por este delito se pidió otro año y medio de cárcel para la pareja. En los próximos días se realizará la preparación de juicio oral.